muy buenos días amigas y amigos disfrutando de este paisaje maravilloso estamos nada más y nada menos que en el rincón de dios una de las reservas naturales más extraordinarias que todavía tenemos en nuestro estado de oaxaca compartiendo con todos ustedes en este día muy especial platicando también con nuestro amigo víctor javier de los proyectos que vienen para su desarrollo profesional para los que tenemos el gusto de conocerlo de saber que tiene una gran voz todavía que aportarle a la cultura musical de nuestro tiempo y desde este lugar pues que es un paraíso como ya lo comentábamos el último rincón de dios de acuerdo a la palabra náhuatl de ojo mulco pues aquí disfrutando de este paisaje maestro muy buenos días amigo víctor javier que sabemos que que no te gusta que te digamos maestro buenos días aquí a los amigos de las redes sociales que vamos a compartir estos momentos un poquito de lo que viene para víctor javier en el área musical de lo que el público puede esperar si bueno antes que nada saludo a todos los amigos que nos ven muchas gracias amigo abel es un verdadero gusto tenerlo por acá es una de las regiones más emblemáticas de nuestro estado la región cierra sur pues como lo pueden constatar en el vídeo esto prácticamente es un paraíso hay mucho 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 que ver mucho que disfrutar acá en en este bonito lugar de acá nació su humilde servidor de nuestro estado de nuestro país incluso del mundo que es la bienvenida a todos ustedes cuando gusten por acá señores está su humilde hogar tenemos la dicha de ser de este bonito pueblo y pues antes que nada invitarlos a todos ustedes musicalmente hablando maestro que podemos esperar hay mucho la verdad hay mucho que que hacer hay demasiado sueños como algunos ya lo saben yo me he dedicado a la música tanto del género grupero se puede llamar así por nuestras regiones tenemos grupos musicales en los cuales aportamos la música en el sentido de guitarras teclados lo que en la región gusta pues chilenitas las chilenas por ahí he estado también en las bandas en muchas bandas soltecas también hay hay personas que me han conocido en las bandas de sola de vega puede llamar así santa media sola por ahí estuve también aportando lo poco mucho que que puedo hacer ahorita tenemos el plan de de proyectar diferentes estilos a la gente a la gente que gusta de la música tanto regional y también adentrándose por ahí en la música grupera le vamos a dar a todo un poco para para ver si nos amoldamos a los diferentes estilos el plan ya no tanto en banda pero porque no de pronto se puede abrir un lugar por ahí en alguna banda pero más que nada ya un proyecto personal ya no tanto depender de de otra agrupación si dios permite y si no pues a donde se nos abran las puertas ahí estaremos tanto en el género sierreño como en banda norteño este he tenido la oportunidad de 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 calarle se puede llamar de estar en uno en todos esos tipos de música en todos esos estilos este y la verdad es muy gratificante poder conocer compañeros músicos estilos conocer otros lugares formas de de hacer música entonces en cada en cada estilo hay una forma de de hacer música y lo vamos a a tratar de de expandir pues no esa es nuestra nuestra meta ojalá Dios permita que se haga si si no se pudiera pues le vamos a seguir tocando tocando la puerta a ver cuando se abre pues ahí está amigas y amigos la gran oportunidad de conocer de la voz del maestro y amigo Víctor Javier algo de lo que viene todavía ya saben hay que ponerse en contacto con él para las inquietudes musicales que tengamos y desde luego sabemos que habrá más de una banda que quiera compartir y tenerlo en voz por allá saber que hay proyectos aquí en este lugar en esta reserva natural maravillosa Santo Domingo Tiojomulco Sola de Vega todavía en territorio del Mezcal Tovalá de la chilena también es una herencia musical en la voz de Víctor Javier lo hemos disfrutado y vamos a a esperar las novedades que vienen y he tenido la fortuna de escuchar algunas de sus propuestas y sabemos que van a ser del gusto de muchísimos de nuestros seguidores aquí estaremos compartiendo con ustedes vamos para una pausa y más adelante regresaremos gracias 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 gracias